bienvenidos a la tierra de los volcanes corazón del mundo maya guatemala en este vídeo vamos a subir un volcán activo ya está tranquilo no ha hecho nada es el problema de que tenemos una preocupación porque está como acumulando presión y lo mejor es que vamos a comer una pizza horneada en este volcán ya estamos aquí a pasos de la pizza y estamos viendo aquí en su momento un cráter o sea que sí sí le cambia el sabor a la pizza el que se cocina en un volcán arrancamos aquí en la zona 6 de ciudad de guatemala después de un rico desayuno que nos prepararon nuestros amigos y vamos a atravesar la ciudad de guatemala una hora y media aproximadamente hasta llegar a san francisco de pacallá para luego otra hora ya dejamos el carro en el parqueadero y a medida que vamos bajando se iban despejando los volcanes de hecho en una parte ya acá llegando aproximándonos a uno de los pueblos empezó a dar como un olor a sufre y también se veía en la fumarola del volcán que vamos a subir el recorrido del volcán es acá el primer punto rojo que vemos acá es el mirador a un pequeño lago que tendrá que se ha dominado como la mula y luego el recorrido aquí al segundo punto rojo es el mirador a tres volcanes que están al sur de antigua luego acá tenemos un shortcut hacia acá los tres puntos rojos que es una altura de 1.300 metros o sea que cuánto cuánto vamos a ascender en altitud en altitud bueno del nivel son como 400 metros ok pero en recorrido son tres kilómetros y medio ahora si ustedes quieren extender el tour viene hacia acá donde está esta parte acá que es donde está lava petrificada que es lava seca y luego podemos hacer este recorrido que es acá que es un rinjero de arena y de acá vamos a pasar todo esto hasta la pizza que está exactamente aquí sí que ni siquiera está marcada y de ahí ya nos devolvemos otra vez hasta acá y ya tenemos los tiquetes sale en si es que sale por extranjero pero si eres local sale entreta que sale presentando tu identificación gracias el palito para ayudarte vale 10 quetzales gracias bueno aquí empieza nuestra caminata mejor ya tú sabes que atracción turística que se respete tiene escalera subida es arriba mejor dicho es arriba nos esperan aproximadamente dos horas bueno el paso más o menos suave pero realmente son una hora y media hasta el punto más alto bueno y para llegar aquí al volcán de pacaya si no vienes en carro como nosotros lo hicimos puedes tomar un bus que acá le dicen camioneta una camioneta que te lleva de ciudad de guatemala a matitlán y de matitlán aquí al pueblo que se llama san francisco más o menos te vas a gastar por esos dos pasajes 25 quetzales y aquí ya contratas un guía autorizado que vale 200 quetzales al igual también puedes reservar un tour con todo incluido desde ya sea desde antigua o de ciudad de guatemala que vale aproximadamente entre los 90 80 dólares vamos a compartir un link acá abajo en la descripción por si quieres hacerlo de esta manera porque en el 2010 del 27 de mayo hice una fuerte explosión que en mi comunidad en san francisco de sales colapsaron en totalidad 700 casas y de una vez colapsadas porque el techo de las casas es de lámina la mayoría y caían en mi casa rocas así grandes y calientes y como la lámina no soportaba los golpes porque venían de un kilómetro arriba de una vez hacia abajo pero como nosotros acostumbramos a usar mesas de madera una sobre de otra la poníamos para que soportara los golpes y nosotros con un bastón así como usted los trae empujaban a las piedras para que no nos llegaran a donde nosotros estaban refugiados y llegamos a la primera zona de los caídos de la zona de descanso porque hay un baño tipo letrina súper curioso que quiero venir a ver mira chequea esta letrinita por ahí para ser tu número 2 o tu número 1 y aquí seguimos subiendo y vi cómo vas súper ok este es el training el entrenamiento para la catenango está bien bueno y por aquí les presentamos a ronald ronald va a ser nuestro guía de hoy está siempre una buena energía y para subir ya llevamos el 5% apenas del camino bueno si no lo han visto en el vídeo anterior él es alejo amigo de génesis de hace ocho años ya su hermana aleja alejo y aleja que nos están acompañando hoy en esta aventura por el volcán de pacaya pacaya es el nombre del volcán pero él tiene su significado es una verdura es una planta es una pequeña palmera bueno ya está echamos un puntito del mapa y ya estamos en el segundo minador y aquí se pueden apreciar algunos de los volcanes aunque hoy está pues con mucha neblina pero aquí podemos ver el de agua y el de fuego que es la actividad que se ve más arribita guatemala tiene 37 volcanes definitivamente esto es un país netamente volcánico y tres de ellos están activos incluyendo este que estamos subiendo en este momento al igual se encuentran en anillo de fuego del pacífico y también es parte del arco volcánico centroamericano así que hemos dicho están en el centro de toda la actividad volcánica del mundo prácticamente y continuamos nuestro camino no por el sendero principal sino por el cerro chino que realmente el antiguo cráter y donde hay mejores vistas nos explica aquí nuestro guía rona pero también se puede caminar claro que se puede caminar pero no vamos a ver las mejores vistas como en el cerro chino así como subiendo ya estamos que coronamos estamos a 15 minutos del punto más alto de este recorrido que estamos haciendo nosotros así que ya la pichita viene por ahí todo el mundo feliz mira wow impresionante lo lograste mi amor lo logré cuando menos pensamos boom ahí lo teníamos de frente el volcán de pacaya qué espectáculo como lo ven bellísimo vale mucho la pena y ustedes nunca me han venido verdad que no wow y mi gente ahí lo tienen pues el volcán de pacaya y por este lado tienen la ciudad de guatemala ciudad logran observar. Allá atrás está un poquito despejado, aquí atrás de esos arbustos está el lago que vimos ahorita y ya vamos a empezar a caminar hasta esa última antena que se ve por allí detrás de este árbol que más atrás es que está la pizza, por fin porque ya el hambre ataca. Bueno mi amor y voy a ir al baño a hacer chichí y me va a tocar limpiarme con las hojitas de queso y con una suavecita. También hay letrinas pero también pueden hacerlo ahí en la vegetación. Ahora sí mi amor a la hora feliz nos fuimos pero primero vamos a hacer una pequeña paradita y nos vamos a deslizar por arena. Cráter de Cerro Chino, este pequeñito de acá. Luego este dejó ser activo y se transformó lo que es el volcán de Pacaya. Lo que vemos arriba es nombrado Konomakeni y llegamos justo a tiempo porque ya se está empezando a nombrar el volcán, más o menos son las 3 o 4 de la tarde así que es bueno venir por la mañana para que no les toque así pues tan nublado. Sin embargo alcanzamos a tener la vista bien brutal cuando llegamos ya a donde se divisaba el volcán. Aquí ya llegamos al punto que es el deslizadero de arena. Tenemos que bajar corriendo sin bastón. Wow y me da bastante vértigo porque chequea cómo se ve abajo. Se ve bien 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 empinado. Así que bueno vamos a ver cómo nos va en esta bajadita. ¡Nos fuimos! ¡Ah sí, sí! Ya ven el taloto. ¡Fuimos! ¿Qué tal eso mi amor? ¿Cómo te pareció? Hace super cool bajar por ahí con la lava seca. Oye de verdad que es bien rápido. Se ve despacio en las tomas pero se bajó bien rápido. Nuestro momento más esperado de este vídeo. La pizza, las casetas ya están allá. Espero que nos hayan guardado porque el hambre ataca. ¡Estamos llegando! ¿Y ahora? ¿Pero se puede bajar así como bajamos? Si nos hundimos, no nos hundimos en arena. No hombre, espérame. ¿Rapá nos traga la arena? ¡No hombre! Va rápido mi amor que no te va a pasar nada y si te caes... ¡Se cayó! ¡Me caí! Amor, lo traíte el volcán en los zapatos. ¡Me lo traen los zapatos chiquea! De verdad que esta experiencia está super cool. De verdad que si vienen tienen que venir a... Eso es como se siente uno patinando hacia abajo. Ah, super chévere de verdad. Super recomendado. Cosas más brutales, estamos entrando en la lava seca. Guau, qué espectáculo. ¿Ves a qué me parece? Uy mi amor, ¿verdad que sí? Como a Bali. Endonesia, Black lava y allá del Momo aquí. Qué rico. Quisiera primera vez en uno de nuestros videos. Nosotros somos Genesis y Mateo, el colombiano. Y el Yauricua. Y aquí mismo te compartimos todos nuestros viajes, todas nuestras experiencias. En este momento acabamos de llegar hace tres días a Guatemala. Así que vamos a hacer una serie completa de videos. Vamos a estar aproximadamente en 35 a 30 días. Todavía no tenemos fecha de salida. Pero, guau, queremos compartirles todas nuestras experiencias como esta que estamos teniendo aquí. Así que no olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas toda esta serie completa de videos de Guatemala. Que, bueno, este es el primer volcán. Vamos a subir también el Acatenango. Así que, guau, bien pendientes por ahí. Bueno, ya estamos aquí a pasos de la pizza y estamos viendo aquí en este momento un cráter. Chequen que brutal, un pequeño crátercito. Guau, mira. ¡Oh, Dios mío! Bueno, llegamos. Llegó la hora feliz. Al parecer sí nos guardaron pizza. Aquí apenas la están haciendo fresquecita. Y ya mismo les vamos a enseñar los hornos. Porque son hornos totalmente que los calienta el volcán y totalmente artesanales también. La única pizza a nivel mundial hecha en el volcán. Bienvenidos a Pizza Pacaya, mi nombre es Anderson, mi compañero Jorgen. Hola. Sean bienvenidos. Tienen una pizza grande, una pizza de 6 quesos, 4 carnes y todos los vegetales. ¿Desean jalapeños? Por favor, aparte. Aparte. Sí, verá. O mitad. Ah, una mitad sí puede ser. Sí. Una mitad, ok. O sea, que sí le cambia el sabor a la pizza el que se cocina en un volcán. Claro. Sí, dice que sí. Guau. Se cambian la textura también gracias a este horno que es un horno húmedo. Pero lo popular de este horno es que tenemos que utilizar carbón para poder humedad. Ya que es un horno húmedo. Si no la pizza no se rostiza. Lo que hace la masa es absorber el agua. Solo cocer se queda más que todo como pasta. Solo se cocen las carnes y no queda crocante. El carbón sirve para pagar esa humedad que en vez de calor húmedo salga calor seco. Así ese calor se dispersa por todo el horno y la rostiza parejamente. Es un horno de convección pero en vez de utilizar gas propano utilizamos el vapor volcánico para que mantenga prendidos el carbón. La piedra volcánica sirve para retener ese calor todo el día. Bueno y chequen por aquí como respira el volcán por todo el horno. Ya te quieres destapar ahí la puerta. Ya está en un tos seca como... Su pizza está lista. Que rico. Bueno vamos ahora si llegó la hora de la verdad. Vamos a probar la pixita. Acá están las coca colas. Gracias Ronald. ¿Qué tal eso? ¿A qué te saben? Yo ya la probé. A mi si me sale diferente. Deliciosa. ¿La una es tuya? Es que hay que venir a probarla porque no se describir el sabor. ¿Ajá? Gracias. Definitivamente si tiene un toque único. ¿Verdad que sí? Difícil de explicar. Difícil de explicar. A mi como que huele un poquito el vapor ¿verdad? Como a lo que huele un poquito el vapor. Gracias. Chicos muchas gracias. Cuídense. Bye. Chao. Adiós. Mucho éxito. Chao. Bueno y ya nos disfrutamos. Esta pizza deliciosa y única. Y ahora vamos a subir. Definitivamente ahora. Porque salió el frío. Pero aquí realmente hace calor. Si vienes por el día. Ya más por la tarjeta es que hace frío. Te puedes venir con un abriguito ligero si quieres. Y hasta en tenis puedes subir. Y esta pizza tiene un valor de 60 dólares. La grande. Eso son aproximadamente ¿cuánto? Como 400 quetzales. Quetzales. Tiene 12 porciones pequeñitas. 12 cuadritos. Nos tocó como más o menos de 2 porciones para cada uno. Incluyendo pues la del guía. Y wow. De verdad que hay que definitivamente sí o sí probarla. Es una experiencia súper única aquí en Guatemala. Oye. Y tengo que decir que los productos que utilizaron son de calidad. Así que la pizza es carita pero los productos son de calidad. Pues vale. Es muy recomendado que hay reserva. Hoy está vacío el lugar. Pero muchas veces se llena y necesitas reservar. Para que también tengan tus ingredientes listos para tu pizza. Ya sea mediana, pequeña o grande. Y aquí en Ipagaya también puedes subir en caballo. Vale aproximadamente 45 dólares por persona por caballo. También es una opción si no quieres pegarte la caminadita de hora y media, dos. Yo me con la puta de los pies. Con la puta. Con la puta para abrir el cardio. Es como, parece un nene chiquito. Pues si es por él baja toda la montaña. Ve que guía. Bueno aquí bajando también tienen una opción para comer. Tienen chucos, sopitas, agua pura. Mejor dicho también tienen. Me imagino que es un poquito más favorable y más económico que la pizza. Así que también es otra opción. Y aquí seguimos bajando. Y no se crean que la bajada también es difícil. Porque tiene que apoyarse uno más en las rodillas. Entonces pues bueno. Vamos a ver cómo nos va. ¿Y tú quedaste con hambre o quedaste bien? Yo quedé con hambrecita sí. ¿Quedaste con hambrecita? Es de todo lo que nos dan acá. Wow. Te quedaron bien bonitos. Estos son tus hijitos fue. De cada año nos hacemos una reforestación de diez mil arbolitos. Ajá. Nos compartimos con compañeros a reforestar todo esto. Que había parte que no era limpio. Era solo roca volcánica. Y buscamos la tierra fértil. Y sembramos los arbolitos. Y ya gracias a Dios ya estaban bonitos. Ese es el guardabarrancas del que acaban de escuchar. Wow. Que canto más bello. De verdad que suena bien bello. Y Rola nos lleva diciendo que faltan cinco minutos desde hace como cinco veces. Que la bajada no se acaba. Se me está haciendo la bajada más larga que la subida, ¿verdad? No, a mí no. Pero sí está alta. ¿Verdad que sí? Está más larga la bajada. Siento que sí. Se siente más larga la bajada porque ya vienen cansados. Uh, llegamos. Aquí en el centro de visitantes encuentran muchos guías. Pero si ustedes también quieren hacer el tour con Ronald como nosotros. Quieren que Ronald sea su guía. Pues Ronald aquí les va a compartir su teléfono. Su número de teléfono para que le escriban al WhatsApp. Claro que sí. Bienvenidos aquí a Alpacaya. Mi nombre es Ronald Alvarado. Mi número es 4574-2602. Guía autorizado por el Linguati. Y será un gusto servirnos aquí en el Montalpacaya. Ya estamos llegando aquí al parqueadero. Y fueron aproximadamente seis horas. Y salimos como a eso de las doce y media. En este momento son las seis y media. Así que bueno, ya vamos para ciudad de Guatemala otra vez a empacar maletas. Porque mañana vamos ¿para dónde? Para Isla de Flores. Bueno, pero antes tenemos que hacer una paradita. Porque la verdad sí bajamos con hambre. Y vamos a seguir probando y degustando la gastronomía típica aquí de Guatemala. La verdad que estamos encantados, fascinados, enamorados de la comida de Guatemala. Ay, ¡salabagラ! Música Música qué te pasó alejo no podemos ni caminar estamos todos y es y eso es este imagínate la catena mira mi pelo así estoy bueno y aproximadamente casi unas dos horas después estamos aquí en ciudad cayala vamos a comer algo muy muy típico muy tradicional de hecho es un restaurante de cadena sin embargo pues obviamente nos han dicho que tenían que tenemos que probarlo el igual también yo creo que les vamos a preparar también en un futuro un videíto de ciudad cayala porque bueno es un fenómeno bien 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 raro aquí como tal en ciudad de guatemala para ayer estar antes que vinimos a probar ahora pero que es muy tradicional hay en todo guatemala incluso no lo han recomendado así que nuestros amigos trajeron para terminar la noche de hoy comiendo ya nos trajeron esto es el cómo se llama eso mi amor camperitos camperitos de una ensalada y este que ven acá nuestro amigo alejo es el pollo tradicional realmente es pollo frito y también hay una versión apanada frito para empanizado como le dicen aquí por aquí también tiene aleja el pollo tradicional que bueno vamos a probar el pollo de campero y chequeen pues que interesante aquí se le echa quechua a la ensalada y esto sí tenemos que probarlo claro que sí sorry mi amor te dañe la ensalada está bueno es que sabe rico es y le levanta un sabor pero no me la tomas todo ya saben me echan ensalada tanto le echan quecho a la ensalada a repollo de repollo si me quedé con la ganas de probar el pollito tradicional así que le voy a dar un mordisco a esto porque este es en el netamente netamente que vete acá el de la casa sabe súper rico y es lo que es ya sabe a lo que es apoyo pero yo frito ya no tiene como sabores raros que extrañan como es pendiente de toda la serie de guatemala que esto apenas está empezando y como nos trae justo el volcán en los zapatos que no tiene como sabores raros